En línea en Amazon ¿Qué pasa? Ya se enojó Harry Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog Aquí con el pequeño Harry Antes que nada pues Está lloviendo, van a escuchar algo de ruido Pasan carros, pasan motos Así que pues no tenemos estudios Y que van a estar escuchando ruidos Además de escuchar los ruiditos del pequeño Harry Otra cosa que aclarar Como ya he dicho en videos anteriores No soy un especialista, no soy veterinario Simplemente les comparto lo poco o mucho que sé De acuerdo a lo que he investigado Y de acuerdo a experiencia propia Dicho esto voy a responder Algunas de las preguntas más frecuentes Que hay en los videos de loros del canal ¿Cómo hago para que no me muerda o para amansarlo? Bueno, primero que nada tienen que tener muchísima, muchísima paciencia Y luego lo que les sigue de paciencia Van a necesitarla, créanme Y luego yo creo que lo más conveniente es con comida Darle comida Las semillas de girasol son muy efectivas A todos los loritos les gusta No conozco a uno, solo que no le guste Entonces pueden utilizar eso a su favor Y pues les va a morder en algún momento Van a tener que aguantar muchas mordidas Y pues sobre todo no tenerle miedo Y les repito, mucha paciencia ¿Cómo saber si es macho o hembra? Bueno, esto depende muchísimo de la especie En el caso de Harry, que es un Amazonas autumnalis O loro de cachetes amarillos La única forma de saberlo es a través de análisis de ADN Con un especialista, con un veterinario Y bueno, dependiendo de la especie No sé qué loro tengas tú en casa Pero lo que más te recomiendo Es que si en verdad quieres saberlo Vayas con un especialista, con un veterinario ¿Cómo enseñarle a hablar? Bueno, en el caso de Harry Les repito, cada quien tiene Cada lorito tiene su personalidad Son diferentes totalmente Independientemente de la especie Así como nosotros los humanos Somos diferentes, con diferentes gustos Cualquier animalito va a ser totalmente diferente En el caso de él, no le gusta hablar Casi no habla Pero sí le gusta mucho silbar Y bueno, la fórmula es Repitiéndole palabras, repitiéndole palabras Muy muy seguido, repitiéndole palabras y palabras Y palabras, palabras fáciles Y palabras cortas Y pues en algún momento tendrán que aprenderlas Y pueden intentar también silbando Silbando canciones Silbando alguna que otra cosa que les guste Pero sean muy muy repetitivos Hasta que cuando vengan a ver Solitos van a empezar a silbar o hablar Habrá casos en que alguno simplemente no lo haga Y pues esa es la personalidad del loro Simplemente no lo van a querer hacer Pero por naturaleza son repetidores Así que en algún momento tendrán que repetir algo ¿Cómo lo saco de la jaula? Si haces esta pregunta Seguramente es porque tu lorito Tu cotorro Lleva muchísimo tiempo en una jaula Y ahora quiere sacarlo Va a ser muy difícil que quieras salir Pero no imposible Probablemente no quieras salir Porque está demasiado acostumbrado a estar ahí Ha estado muchísimo tiempo ahí Y es un lugar seguro para él Y todo lo demás Todo alrededor Incluso tú mismo Podría ser una amenaza para él O al menos eso es lo que el lorito puede pensar Así que como ya te he dicho Vas a necesitar mucha paciencia Y puedes intentar hacerlo con comida ¿Cómo le corto las plumas de las alas? Bueno esto es algo que definitivamente no te recomiendo De hecho Harry no tiene las alas cortadas Esta las tiene completas Completamente crecidas Las tiene en su totalidad Tengo que cuidarlo mucho obviamente Y te dejo un video aquí arriba Para que lo cheques Y pues ahí profundizo acerca del tema ¿Cómo hago para que no se me vaya? Bueno tienes que ser muy muy cuidadoso Si el lorito está muy acostumbrado Miren ¿Cómo hago para que no se me vaya? Ya se enojó Harry Tiene que estar muy acostumbrado a ti Con el tiempo él va a reconocer cuál es su territorio Cuál es el territorio donde vaya a estar Y ya hice un video de hecho Donde él se me fue Se voló Pero pues con el tiempo Ellos empiezan como que a reconocer su territorio Y de hecho nada más volaba alrededor de la casa Así que realmente no creo que se vaya ¿Cómo le corto las uñas? Esta pregunta me la han hecho muy seguido Y bueno mucha gente se queja porque los rasguña Y es verdad De hecho aquí donde estoy me está apretando los dedos Y pues ni modo Aquí la clave es aguantar Aguantar Te va a rasguñar Sobre todo cuando te lo pones en el hombro Va a rasguñar Va a doler Te va a dejar marcas Pero pues hay que aguantar Lo que sí tienes que tener en cuenta Es dejarle madera Donde él pueda andar Caminar Pararse Para que pues naturalmente Se le vayan desgastando las uñas Y pues simplemente no le crecerán Más allá de lo necesario Si tú haces todo esto Así que pues ni modo Es un loro Tienen uñas Tienen garras Y pues tendrás que aguantarlo Es su naturaleza Y creo que no es correcto Quitarles esa naturaleza Que ya tiene ¿Cómo le corto el pico? Esta pregunta me la han hecho En algunas ocasiones Y la verdad que yo no le encuentro Ningún sentido Me ha tocado ver en algunos parques En algunos zoológicos Algunos doritos que efectivamente Tienen el pico muy muy largo Pero realmente yo creo que la solución No es cortárselo Al menos no es algo Que a mí me ha tocado Muy de cerca Tener un lorito así Lo que sí tienes que hacer Como decía en la pregunta anterior Es procurar tener Madera Palos Donde ellos puedan agarrarse Donde puedan estar mordiendo Todo el tiempo Para que pues Ellos mismos vayan desgastando Su pico Pues de una forma natural Esa es mi recomendación Siempre déjale cosas Que puedan morder Que sean orgánicas Que sean maderas Que debe comer un loro Muchos les dan semillas de girasol Como comida Yo solamente se las doy como premio O como una especie de botana Lo que sí tienen que comer Es frutas Verduras Prácticamente de todo Según he leído También le puedes dar Incluso huevo cocido Yo nunca lo he hecho Pero es algo que he investigado Se los comparto Si alguien ya lo ha hecho Déjenlo aquí en los comentarios También le puedes dar semillas Y granos Como cacahuates Maíz Incluso semillas de girasol Pero les repito En una manera Muy moderada No como plato principal No como comida principal También Algo que te recomiendo muchísimo Son las croquetas Para loros Que puedes encontrar En cualquier Tienda de mascotas O en línea En Mercado Libre O en Amazon ¿Qué pasa? O en cualquier tienda online ¿Cómo debo bañar a mi loro? Bueno Simplemente dejándole agua Ahí Y en algún momento Él se bañará O puedes utilizar Un atomizador Para irlo rociando Y bañando Y aquí te dejo En la parte de arriba Un video Donde profundizo Más acerca del tema ¿Dónde o cómo conseguir Un loro? Un lorito Bueno Ya tengo dos videos Al respecto Uno donde te digo Cómo puedes conseguir uno Que en resumen Es muy difícil Pero Si se puede Y es adoptando Adoptando De alguna persona Que ya no quiera tenerlo Que lo tenga mucho tiempo Y le sea mucha molestia Sé que suena casi imposible Pero esa es mi recomendación Nunca compres De forma ilegal Y el otro video Que ya tengo Es donde te cuento Cómo conseguí a Harry Pues es una historia Que no voy a volver a repetir En este video Pero te invito A que si no lo has visto Vayas a verlo Y luego regreses A este video Y bueno Sé que hay muchas preguntas más Traté de contestar Las más frecuentes En este video Y bueno Aquí está El pequeño Harry Harry que le encantan Las semillas de girasol Solo se las doy De vez en cuando Como una especie De premio Como una especie De botana Y pues aquí lo tienen Al pequeño Curioso Y tan aclamado Harry Aquí está Bueno y hasta aquí Este video Si te gustó Dale un like Comenta Suscríbete Y activa La campanita Nos estamos viendo En un video nuevo Chao Adiós Harry Adiós Adiós Diles adiós Ya Vámonos 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 Vámonos